¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi lado tengo a Yoshio, Nelson Capitán, Fabio Capitán y Alejandro Suárez! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que se van a sacar la mugre hoy día! ¡Más fuerte, carajo! ¡Ahora sí! ¡Ya vayan, vayan a sus sitios, carajos! ¡Vayanse, carajos! ¡No se han ganado nada todavía! ¡Ahora sí, hermano! ¡Lo que viene a continuación, hermano, es la etapa de clasificación! ¡Ahora sí, hermano! ¡Se presentan al escenario RIN, Chubina y Alejandro Suárez! ¡Chubina! ¡Más fuerte, más fuerte que no se caiga! ¿Quién elige, hermano? Elige el que posiblemente esté huelga de rapi. ¡Huelga de rapi, ok! ¿Blanquito o Plomito? Eh, lo que nos gustan los venezolanos, Plomito. ¡Plomito! ¡Plomo para todos! ¡Plomito! ¿Comiezas tú o comienza Chubina? Comienzo yo. ¡Ahí, ahí, comienzan huevazos! ¡Comienza Alejandro! ¡Round one! El único programa que tiene un camello de modelo. Si eres discapacitado, mándanos tu currículum. Estamos buscando cambiarlo. Ok. El primer round es ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Comienza Alejandro en 3, 2, 1. Mike on Fire. Buenas noches, Canut. Gracias por venir. Para los que no estén familiarizados o no se acuerden, yo soy el beneco de la primera temporada. Y hoy me ha tocado escribir chistes para Chubina. He tenido que investigar quién es Chubina, porque al igual que la ley que me prohíbe limpiar lunas, recién me entero de su existencia. ¿En qué se parece Chubina a migraciones un lunes en la mañana? ¿En qué? Desde muy temprano tiene gente adentro. ¡Eso! Muy bien. Arriba. Chiste de los hermanos venezolanos. Chubina. Ok. Alejandro es heterocurioso, pero se cree macho y ve programas de bien machos. Por eso, ¿en qué se parece Alejandro a SmackDown? ¿En qué? En que se hace la dormilona mientras John se lo cena cuando le meten la roca bien riquiche y lo dejan con triple VIH. ¡Ay, Alejandro! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Señor Jorge, chistes al portador. Así es. ¡Al portador! Muy bien. Chubina es mamá desde hace mucho tiempo. Es una mamá joven. Quedó embarazada desde antes de los 20. Y, bueno, ella no solo es mamá joven, también es mamá hermafrodita, porque para su hijo ella es mamá y papá, ¿no? Entonces, para los que no entendieron, el padre de su hijo los abandonó. Ese es... ¡Ya estaba claro! Señor, ya. ¡Estaba claro! ¡Limítese el formato! ¡Aplíquese! Ese es el contexto. Es que se me olvidó la otra. Ajá, entonces el papá los abandonó. Entonces. ¡Ya está claro, señor! ¡Haga el chiste! ¿En qué se parece el hijo de Chubina a Anakin en la primera película de Star Wars? ¿En qué? En que todavía no sabe quién es su padre. La fuerza está contigo, Chubina. Alejandro tiene... Es verdad. Alejandro tiene absolutamente toda la razón. Soy madre soltera. Y él es venezolano. ¡Eh! Señorita. Bueno. Ser venezolano no es insulto. Pero lo abandonó su presidente. ¿En qué se parece el inmigrante venezolano, Alejandro, al papá de mi hijo? ¿En qué? En que se vino, pero no regresó. ¡Oh! Muy buena, eh. Es buena. Es buena. Es buena, eh. Es buena la madre soltera. Bueno, me están atacando por mi nacionalidad, sorprendentemente. Así que, ¿en qué se parece Chubina a un chiste de venecos? ¿En qué? Se le intercambian entre peruanos cuando están borrachos. ¡Oh! ¡Muy hermoso! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno para todos, mira! ¡Ok! ¡Se me enneco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Observen a Alejandro. Tiene la cara de Freddie Mercury, pero con la voz de Mickey Mouse. ¿En qué se parece Alejandro a Bohemia Rhapsody? ¿En qué? En que por las noches, ¡mama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por el culo! ¡Chiste de venecos homosexuales, señor hermano! ¡Round 2! Un fuerte aplauso para nuestro modelo hoy. ¡Mira esa panza! ¡Qué asco! Oye, ya compra tú la talla más, no seas pendejo. Ya no eres small, cojo. Esto es Ataque Libre. Pueden utilizar cualquier formato, cualquier técnica de la comedia para atacarse y sacarse la mugre. Comienza Chubina esa vez en 3, 2, 1. ¡Mic on Fire! ¡Ay, Alejandro! En mi trabajo también hay un Alejandro. ¿Cómo juega Yankem Poe, el venezolano Alejandro? ¡Oh! ¿Cómo? Piedra para brisa tijera. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se lo aplaudo Chubina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo aplaudo Chubina! ¡Muy bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Es muy buena la madre soltera Es bueno El hambre la hace crear Como no tiene padre en casa Tiene tiempo para pensar los chistes Ok, vamos Pues yo no quería hacer chistes Sobre el cuerpo de Chubina Porque de hecho le va muy bien en Only Fats Pero Respeto, por favor Pero Chubina es tan gorda Que lo único que le excita De una película porno Es cuando llega la pizza Y la traigo yo, obviamente Chubina En Camerinos Me contaron del cáncer De la flaca de Alejandro No, es necesario Si señor, si, si, si Siga Chubina Y fue doloroso Y como a mi me gusta hablar del dolor Hablemos de la flaca de Alejandro ¿En qué se parece la flaca de Alejandro A una niña huérfana de Lesfianas? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay! Chistes de cajetilla de cigarros, señor Ricardo Exactamente Ese, Cati Ese chiste No lo editas Lo extirpas Muchas gracias Señor Alejandro Bueno, este Yo tampoco voy a atacar a Chubina En este chiste Voy a atacar al papá Manuchao ¿No? El desaparecido A ellos les gustó Barra, muy buena No es pa' todos la comedia Ok El papá del hijo de Chubina Es un hombre de hecho bien sabio Él tenía un lema bien sabio Él siempre decía No dejes para mañana Lo que puedes dejar hoy Muchas gracias Muy bueno Un vallejito, un vallejito El cáncer de la flaca de Alejandro ¡No! Es necesario El cáncer de la flaca de Alejandro Es tan infiel como ella ¿Por qué? Porque salta de un órgano al otro ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡A la mierda! Ese chiste hizo metástasis, hermano Último, Alejandro Chubina es comediante Y también es payasa ¿Ok? De hecho, Chubina Encontró su vocación como payasa Gracias al padre de su hijo Chubina descubrió Que podía ser payasa ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Basta, sepárense! ¡Fuerto aplauso para ambos! ¡No! Señor Chubina Ok Bueno, el ganador de cada una de las rondas De la etapa clasificatoria Va directamente a la final De la final final de masacre ¿No? Donde ya está Chapasa Re contra masacre Es correcto Ok Se han sacado la mura Buen nivel hoy día ¿Qué opina Mateo Garrido Leca? Buenas noches, Canut Gracias por llenar una vez más Este formato tan de puta madre Que es atada de vatos Ese chupapingue, Mateo No, no es para levantarlos Es para levantarlos Ya los van a decepcionar Bueno Primero Estoy suscrito a su OnlyFans Confirmo Uno Dos Este Lo has hecho muy bien Te felicito Creo que lo de Madre Soltera Te va a durar poco Algún galifardo va a estar pensando Que es una posibilidad Este Y me encantó además Los chistes de música De los dos Me gustaron tus chistes Me gustas tú Una referencia bien bonita ¡Ah! ¡Qué bonito! Mateo ¿Mateo Chao? No, Mateo Chao Y claramente cultura de Queen O quizá Sabe lo de Mama Porque es lo único que su hijo puede evitar en su casa ¿No? ¡Mama! Le invitas a hacer opiniones nada más, por favor Muy bien los dos De puta madre, chicos Perfecto Oye, señor Kakash Bueno, me avance a mesa con rinoplastía Me ha sorprendido por el juego de palabras muy fino Yo le doy corazoncitos coreanos por esa huevada Conchitas coreanas Conchitas coreanas Pero también mi pimpinela es rapi No se ha quedado atrás Ha sabido cómo responder con elegancia y sin picarse Así que yo mantengo mi voto en Pero me alegra Ahí empezaba así Arriba Empezó arriba Muy fuerte Muy fuerte Señor Mario Cortés Mario Cortés, esclavo, tartamudo Sus opiniones Sus opiniones sin trabarse Yo creo que hemos estado bien de puta madre O sea, yo creo que estamos arrancando esta gata Con un nivel, puta, bien, bien duro Y me parece increíble Felicitarlos a los dos Creo que es una hija de puta, chuvina De lo que no se toca Y puta, tú tienes una poesía antes de iniciar el chiste que Nada Perfecto Vamos increíbles Ok Sí, sí Felicitarlos antes que nada De verdad, muy buen comienzo Señores, votación a la voz de tres El público va a llegar con un Tres Dos Uno Chuvina Clasifica a Chuvina para la semifinal Quiero que le den todos a amor a Alejandro Que lo es increíble Alejandro la destruye Síguelo acá Apóyalo, anda a sus shows Anda, el bochinche Vayan a verlo al bochinche Que es un show increíble De nuestros amigos venezolanos Grande, Alejandro Ok ¿Qué sigue, hermano mío? Lo que viene a continuación es Michelle Cerratti Y Fabio, Capitán Un fuerte aplauso para él ¿Quién empieza, hermano? El que haya ido a más marcha a feministas, ¿te parece? Capitán, entonces Ok ¿Plomo o Blanquito? Plomo 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 ¿Comienzas tú o comienza Michelle? Que comience Michelle Ay, ay, ay Comienza Michelle entonces Comienza Michelle El gromachismo Ok Ya saben, en Alfonso Garte están cortando gratis Y practican cortes de cabello Comienza Michelle con el round ¡Guau! Ay, ay, ay Mira esa cabaza Qué asco Qué asco Qué asco ¡Ah, es amigo! ¡Ah! ¡Es amigo! ¡Ay, favoritismo! ¡Es amigo! Comienza Michelle entonces ¿En qué se parece? 3, 2, 1 Mike on Fire Mike on Fire Les presento a Fabio Capitán Como todos saben Él es el esclavo de Hablando Huevadas Entonces ¿En qué se parece Fabio Capitán a Nicola Porchela? ¿En qué? En que ambos son capitanes de la ignorancia ¡Oh! Me pegó todo ¡Qué bestia! ¡A la mierda! Y se cachan a Katy Sáenz ¡No! 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 ¡Mamé, mamé! ¡Vamos a matar, matá, matá! ¡No, Katy! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Tranquilo, Katy Este es el último Escúchame, es el último chiste sobre ti Tranquilo No pasa nada Tranquila Agrega la categoría No, te agarró de punto Como Nicola Agrega la categoría ¡Ey! Limítese Respete, por favor, la producción Ok, vamos Sigamos Buenas noches, Canut Les presento aquí con ustedes A Michelle Cerrate Por desaplausos, por favor Ok Michelle es médica Pero aparte Hace medicina alternativa Ok Dicho esto ¿En qué se parece la medicina alternativa de Michelle Cerrate A la vagina de Michelle Cerrate? ¿En qué? En que todos los doctores no la recomiendan Pero 8 de cada 10 dentistas sí Calidad, calidad Bueno Como podemos ver Fabio Capitán Es bien autóctono ¡A la mierda! ¡Es feo weón! Capitán no sabe que es autóctono No sabía Se acaba de enterar Si lo puedes repetir en quechua Prosiga Bueno, vamos a repetirlo Como podemos ver Fabio Capitán Es bien autóctono Gracias a que su padre Es también autóctono Entonces ¿En qué se parece La mamá de Fabio Capitán A The Spirit El caballo indomable? ¡Sí! En que solo se deja montar Por un indio ¡Oh! Mi infancia ¡Causacho! Una nueva palabra para mi dialecto Bueno, como les dije Michelle es doctora Sí Pero es muy mala doctora Sí Dicho esto ¿En qué se parece Michelle A Melcochita? En que todos sabemos Que al menos tiene un muerto ¡Aaah! 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 Que ese chiste estuvo bien ¡Imbécil! ¡Ay! Lo atropellé Señor ¡Qué cosa! No fui yo ¿Por qué me prendes el micro? ¡Repete! Señora Michelle Serrate Doctora ¿En qué se parece Fabio Capitán a Yoshi? ¡Sí! En que recoge Los huevos de Mario Con la lengua ¡Aaah! Es verdad Es correcto Confirmamos Ok Ok Confirmamos Qué bestia Es cierto Bueno Capi Bueno Michelle de muy joven Quiso dedicarse a la música Sin embargo No se lo permitieron Y por eso Se dedicó a la medicina Dicho esto ¿En qué se parece Michelle Serrate A Hitler? En que si te hubieras Dedicado al arte No hubieras matado A tanta gente ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡A la mierda! Muy buena Ese chiste Le doy Seis high Muy buena Round Dos Cabera Ahí está Mi modelo Despierta Pecojo Esa pierna está dormida Hermano ¡Lo desahueva! ¡Lo desahueva! Lo desahueva como Capitán Amario Ok Vamos con ataque libre Ya saben Pueden usar cualquier técnica Para sacarse la mierda Empieza Capitán En Tres Dos Uno Mike on Fire Una rapidita nada más La vagina de Michelle Serrate Es tan grande y peluda Que Cruella de Bill Podría hacer un abrigo de piel con ella ¡Qué Disney! ¡Ay! Tiene manchas Señorita Michelle Dicen Que Fabio Capitán Es bien dotado Dicen Confirmo Confirmo La producción confirma también Sí Sí, sí, sí Las practicantes confirman Katy Sáenz confirma Vincheso Tres Vincheso Da tres golpes Katy Sáenz Dice que le queda ¡Ah! 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 Entonces El pene de Fabio Capitán Es tan grande Y exitoso Que quiere independizarse De Fabio Capitán Porque no tolera marginales Y pobres ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chistes de penes arequipeños hermanos! Sí, sí, sí Bueno, quiero comentarles O hacerles recordar De que Michelle La fecha pasada Perdió con nuestro amigo Martín Paredes Un aplauso por favor Por mi amigo Martín Paredes Gracias Gracias Dicho esto La vagina de Michelle Tiene tantas verrugas Que si un ciego La de Diara Podría leer ahí Martín estuvo aquí ¡Oh! ¡Oh! Barrita Braille Barrita Braille Braille Vars ¡Oh! ¡Chacón Braille! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Michel! Capitán Es tan pobre y pingón Que cuando le hicieron La circuncisión Que no doy minudencia Para el aguadito De su bautizo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Muy pescueso! ¡Ah la mierda! ¡Qué fuerte! ¿Es molleja? No Es superpúcio ¡Ah la mierda! ¡Rico! Tú no eres pobre capitán No le mientas Pero vamos capi No sabía que Eras judío Ok, sigue Bueno Michelle Michelle como sea Quiere destacar en la comedia Y actualmente Se dedica A estar en un podcast Con Santi Esteban Y Luis Melgar ¿Sí? Dicho esto Le creó un poema A Michelle Llamado No puedo diferenciar Y dice así En la comedia Es obvio Que me falta nivel Pero creceré Como sea Eso dice Michelle Tanto así Que el olor de boca Que el olor de tu boca No puedo diferenciar Si huele a la vagina De Santi Esteban O al pene De Luis Melgar ¡Ah! El chiste lo escribió Mario Porque se trabó ¿Falta una entrada? ¿Todavía? Si no me equivoco Sí a mí Ok, señorita Michelle Adelante Qué lindo Fabio Que me hagas un poema Porque yo también te hice uno Muchas gracias Michelle Qué lindo Fabio De niño Quería ser ingeniero Por bruto Se confundió Y ahora es barrendero De Ricardo y Jorge Tienes la vara Pero sácate Sus huevos De la cara Ok Para dormir Para dormir Así la tienda Se ignora ¡Sepárense! ¡Sepárense señores! ¡Venga por acá! Felicidades Michelle Felicidades Michelle Felicidades Capitán Formas parte de la ignorancia Ahora De todos estos programas Capitán Nos has decepcionado Pero aquí no estamos Por opinar hermano No Por eso El señor Kakash Opiniones Bueno Acá la hija de Melcocha Me ha desconfigurado todo Bien Bien hecho Bien jugado Mi querida Guaypedechongo Lo has hecho excelente Dios mío Pero igual Capitán O sea Mi minion De mesa redonda Porque está todo quemado Me ha demostrado Que No te explicas hermano Qué gran Atributo Estoy confundido Realmente Estoy como chibolín No sé qué soy Perfecto Señor Mario Cortés Señor Mario Cortés Bueno Yo no sé cómo se ha filtrado Esta información De que Capitán Me lame los huevos Pero Creo De que ambos Han batallado bien Sin embargo Considero que Quien pase Le van a sacar su mierda Porque está un poco bajo Nada más Ok Es dura la crítica Dura y bien trabada Señor Mateo Yo quisiera que la gente Acá como jurado Tenemos la posibilidad De ver cosas Que la gente no ve Correcto Quisiera que Capitán Demuestre que tiene ¿Han visto Star Wars Jabba Dahat? ¿Han visto el gordo ese? Él tiene uno acá Atrás Sí En la nuca Vóltate Vóltate Tiene unos rollos No tiene unos rollos Tiene un Jabba Dahat No tengo nada Yo no tengo nada Ahí está Es como Voldemort ¿No? Sí Me gusta que se han revelado En Fidencias Dicen que Que Michelle Un ratito Que el camarógrafo El practicante de la Toulouse Recién chapa la toma Ah ok Me gusta Les han revelado En Fidencias Confirme abajo Que Capitán es Chalón Si es Le pregunté a Katy Me dijo que a ella le aprieta Lo que confirma Que es Chalón ¿A Katy le aprieta? ¿En serio? Hay que tener una verga muy grande Para que le aprieta a Katy Sí Y me sorprende Que digan Que Michelle Tiene muchos pelos En la chucha Espero que no sean Como tu peinado normal Este Un curivo Es Todo lo que tengo por decir Está muy 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 Un curivo Está Muy bueno Es rápido No claro Cuando la atacan Curivo te convoco Detiene el ataque Muy bien Ya no tengo nada Muy empatados Muy bien los dos Perfecto Desde tres entonces Con el público Tres Dos Uno Oh Es para Capitán Pasa Capitán Pero Antes de seguir Sí No No pude Michelle por favor Venga por acá Ven aquí Bien Lo ha hecho bien Eso es Lo ha hecho increíble Síganla Michelle Acá está ¿Dónde estás presentándote? Tú eres una de las creadoras Del Sofá Si no me equivoco Soy comiante residente Del Sofá Increíble Que es un formato increíble Con Carolina Con Luis Melgar Y contigo ¿Cierto? Sí Así es Síganla y vayan a ver Ese show que está Vayan a verlo en video Es la mejor manera Aplausos para Michelle Síganla en sus redes Regresa a tu sitio Michelle Ok Sigamos ¿Quiénes son los siguientes Señorita Katy Sáenz? Gabriel Guari Y Nelson Capitán A la cancha Vamos a ver A continuación ¿Quién elige? La persona que Ha repetido camisa tres veces Ok Perfecto ¿Plomito o Blanquito? Blanquito A ver Vamos a ver ¿Qué sale? Plomito ¿Comienzas tú O comienzas Nelson? Comienzo yo Muy bien Vamos a hacerlo Cojo ¡Ran Juan! ¡Cojo! ¡Qué apesidiota! Tu trabajo es bien fácil Puta madre Aparte de Cojo Sordo ¿Qué es eso? La mierda Qué asco de verdad Eso no es trabajo Cojo Lo hacemos solo Porque tu madre nos pide No lo jodas El surio Ya Comienza entonces Gabriel ¿Verdad? Gabriel Gabriel ¿En qué se parece? En 3, 2, 1 Mike Confire Buenas noches Canut Tan cancheros ¿no? Sí, sí Nelson Capitán O como yo le digo Andrea Llosa Porque lo único que hace Es hablar de mamitas Nelson tiene TDA Es la forma clínica De decir Mongol Y Ay, por menos Tengo una denuncia Por menos La fiscalía está afuera Y Nelson Ha dicho En muchas entrevistas Que él cuando llegó Agatada Aparentó ser tímido Por eso Por eso ¿En qué se parece Nelson Al jurado de hoy? Sí En que tiene Lo tarado de Mario Su comedia es tan mala Como la tía de Mateo Y es tan fingido Como la risa del cacas Confirmo A mí no me pegó Le pegó a mi tía Pero a mí no Quiero acotar que La comedia de Mateo No es mala Y la risa del cacas No es fingida No, así me río Perdón Nada más tengo que decir Pero Pero Ya no me voy a reír Ya no me voy a reír Nelson Hola A ver Si miran detenidamente El rostro de Gabriel Se pueden dar cuenta Que es taradito Da sueño Pei, da sueño Te apuesto que si es una paja Se le duerme la mano Así que ¿En qué se parece La mamá de Gabriel Chupando pinga A su hijo Contando chistes? Chistes Te quiero que se apure Porque me aburre Me encanta Qué elegante Feliz día de la madre Sí, sí, sí Qué original Mamitas y pingas Le imítense al formato Por favor, señor El peorano Nelson Es como Josmerito Leo Anda de animal en animal Por eso ¿En qué se parece Nelson A Richard Acuña? ¿En qué? Ambos son del norte Y los dos tienen por pareja Una burra No sé qué es Brunella Se llama Está tranquila La señorita Ok Señor Nelson Puede continuar Qué original Piúranos y burras Limítense al formato Por favor, señor Bueno Gabriel es emprendedor Vende helados de cono Bicicletas Y su culo No, no, mentira Bicicletas no Entonces ¿En qué se parecen Los helados de cono De Gabriel Guari A mi pene? Sí, sí En que su mamá Le echa chantilly Antes de lamer las bolas ¡Oh! ¡El boomer, hermano! Es rápido Siempre viene a agradecer Un boomer, hermano Vamos, Gabriel No necesito contexto Para esto ¿En qué se parece Nelson La última vez Que visitó a su prima Al gol de tiro libre Contra Colombia Que nos clasificó Al mundial? Sí, sí En que el capitán Se paró Le metió la bola Y después ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! Nelson Nelson Bueno La familia de Gabriel Vive en San Juan del Urigancho Si es que a eso Se le puede llamar vivir Y Y San Juan del Urigancho Se inundó varias veces Y es normal ahí Así que ¿En qué se parece La mamá de Gabriel A una foca? ¿En qué? ¿En qué es una gorda Bigotona Que también Cacha bajo el agua? Señores Acaba de terminar Ese round Vamos a esperar Que el cojo Se digne a salir Para decir ¡Round 2! Casi se cae Qué milagro Que casi se caiga Eso Ahí está Señor Regrese ya Lárgate ya Bécil Nelson Ataque libre Usa cualquier técnica Que tú desees Para destruir a Gabriel En 3 2 1 Mike Confire A la vagina De la mamá De Gabriel Le dicen San Juan del Urigancho Ya no le entran Más venezolanos Alejandro Múdate Señor Gabriel José Emma Se necesitan 5 burras Para satisfacer a Nelson Por eso tengo 5 chiste No, mejor no Yo si quiero ganar De forma justa Oye Esa mamá Esa mamá Con baja temporada pasada Hermano Esta mierda Esa que quema Si no entendieron eso Miren las temporadas pasadas De Gatadas de Vatos Continúe Señor Gabriel Mejor un poemita Ceviche de caballa Chifles y zarandajas Son los platos Que niño saboreaste Y ahora por un día de hospedaje El culo al fam se entregaste Hablando de pingas y mamitas Tu carrera levantaste Eres como Claudio Pizarro Juegas mejor fuera de tu pueblo Pero como capitán Eres un desastre Mierda Que linda frosa Que hermosa Iba a comenzar la marinera Si mejor era que lancen los 5 Hasta los A ver Es que Nada más Nada más miren ese color O sea Si tuviera 4 hermanos más Serían los marrón 5 Es que Gabriel Gabriel tiene tanta pinta De conero emprendedor Que mientras afuera uno Nos pedían fotos A él le pidieron Maca con quino Y dos pan con palta Es que Es de San Juan de Lurigancho Es cierto Vamos Gabriel Que ya tienes que salir tu carrito Vamos La hermana de Nelson Nelson vende Cerámicas de chulucanas Es experta en artes sanales Nelson se ha metido Tantas veces con su hermana Que sus hijos serán como Germayoni Uno sangre sucia Bueno ya basta de chistes de mamás La abuela de Gabriel Guari Es la que les contagió el espíritu trabajador Desde joven Trabaja de la bandera Y puta Puta pues Aunque ahora que ya está viejita Pues ya no puede ser la bandera Entonces La abuela de Gabriel Es tan trabajadora Que no solo te la chupa Te la lava Te la enjuaga Te la seca Y te la deja oliendo rico Última de Gabriel Para terminar Uno de los favoritos de Nelson A la mamita de Nelson le dicen ¿Cómo? Éxitos del grupo Maná ¿Por qué? Porque es como una mariposa traicionera Con los labios compartidos Que siempre termina clavada en un bar ¡No! ¡Sepárense señores! ¡Pasa ya! Gabriel por favor ¡Parecuito! Ven para aquí Felicidades hermano mío ¡Felicidades! Ok Comentarios del señor Mateo Garrioleca Yo felicito Como en la gata anterior A todos los comediantes Que se han dado la chamba De escribir Y se nota Bueno Te agradezco Nelson Que uno no haya sido de mamás Gracias Me diste a la abuela Pero bien Y este Y Gabriel ¿A cuánto la quino hermano? Tú no tomas eso Mateo Tú no tomas eso Mateo Tú no tomas Te es tóxica Solo toma tu empleada Mateo Pero es que pregunto Porque no sé que es maca Mateo tú tomas quinoa Ok Mario Bueno Igual que Mateo Agradecerte porque ya No hablas solamente de madres Te estás extendiendo más Abuelas Luego no sé que seguirá Pero de puta madre Yo creo que está mejor Y hermano puta Qué elegancia la tuya Me ha gustado mucho Muy elegante Muy bien señor Kakash Puta de verdad Este Mi estimado No no Sin huevadas Hay que decirlo Puta acá La cría de Cantinflas Y la cría de David Osores Erick Erick Han hecho todo Erick Me diga el pincho No sé qué mierda es ese huevón Pero lo único que te digo Es que Han hecho algo Que Katy Sáez Nunca ha podido hacer O sea Tenerla ajustada Entonces La tengo muy difícil Y espero que el público Comprenda Porque puta madre Y dos estilos de puta madre ¿No? O sea Bien Bien Sí, bien marcado Cada uno de los dos Puta Bien calle y simple Más bien todos estos huevones Deberían pasar Y sacar a todos los imbéciles Que metimos de la vez pasado Te lo juro Muy bien los dos De puta madre Qué pena Ok Bueno Señores El público me ayuda Con un Tres Dos Uno Es Nelson Capitán Dos a uno Señor Venga por acá No, no Señor Venga por acá Se lo ha ganado Se lo ha ganado el señor Que paró macho Acá está su Instagram De verdad De verdad Síganlo el tipo Es muy bueno Muy elegante hermano Todo el respeto Para ti hermano Muy capo Ok Yoshio Ruiz Y Martín Paredes Plomito Plomito ¿Comienzas tú? ¿Comienza Yoshio? Comienza acá amigo Comienza Yoshio entonces Round One Hermano Pero no hace nada nuevo Ese tipo ¿Qué es eso? Ya váyase ya Es tu culpa Tú lo recogiste Comienza Yoshio En qué se parece En tres Dos Uno Mike on Fire Buenas noches Canut ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Como todos sabrán Acá mi contrincante es cusqueño Por eso En qué se parece Martín A una olla de caldo En el mercado central San Pedro de Cusco Todos los días Le meten entre Tres a cinco cabezas Hola que tal Muy buenas noches Les presento acá A Yoshio Y como dicen Coloquialmente Yoshio se la chupa A Guillerme Que es su amigo Con talento Entonces ¿En qué se parece Yoshio Al herpes genital De Guillerme? No hay como Despegarlo De ese miembro Elegancia Bueno Como todos saben Martín perdió Contra Chapaza Por eso ¿En qué se parece Martín A Tula Rodríguez En el 2000? Mandó a la mierda Su carrera Por un chiquito Yoshio se hizo gamer Hace poco Y nunca conocía A su papá Entonces ¿En qué se parece Su papá A un Super Nintendo? En que Yoshio Nunca pudo jugar Con él Por eso Es la camiseta De los Rugrats Ok Vamos Yoshio Tranquilo Como todos saben La mamá de Acá Martín Es Cusqueña De Rerecha Por eso ¿En qué se parece Martín A la decadencia De Gata de Batos? Los dos son Producto De la calentura De una mamacha Muy linda barra No Cati Cállate Siéntate Cati Cati Siéntate Siéntate Cati Cati Siéntate No le mencionas A la mamacha Puta madre No ha traído Su pollero Ok vamos Martín Acá Doña Petta Es Doña Petta Acá Doña Petta Es gamer Y tiene forma De zapallo Loche Entonces Es doblemente Virgen ¿En qué se parece La vida sexual De Yoshio A la casa Del primer chanchito En que está hecha De pura paja Round 2 Señores Round 2 Usted se ha discapacitado Ahí está Mira desde ahí atrás Paseándose Por la pasarela Entra el público Round 2 Es ataque Libre Ya saben Pueden usar cualquier técnica Para destruirse Comienza Martín En 3 2 1 Mike On Fire ¿Cómo será de gordo Y adicto A los tallarines Jason Momoa De cono Que si él cayó En las drogas Es porque nunca Pudo decirle Que no a la pasta Muy bien Barra pastelero Barra jibaja ¿Cómo será de autóctona La familia de Martín Que cuando Yannet Emanuel Se abrazó Dijo Esto es Santa Natura Son productos naturales Vamos Martín Tengo un poema ¿Qué mierda le pasó? ¿Qué pasó? Déjame decirlo En Cusco también pueden escribir Estoy contento de competir Contra el drogadicto de Yoshio Yo, Tony Stark de Kono Norte Él, Jason Momoa de Río Se ve que le metes de todo Ácidos, cristales y popper Y que si pierdes no lloras Ni pones Me tunguero en los Leo En tus videos de TikToker La tenía guardada La tenía guardada Me encantó Pegó pa' fuera Pegó pa' fuera, pa' adentro hermano O sea, fue pa' mí o pa' popper Bueno ¿Cómo será de Cusqueño Martín Que cuando perdió sus fotos familiares Simplemente fue a la librería Y compró la lámina Huascarán 34 y 35? Barra retro hermano Barra retro Oye, qué honor No sabía que estaba aquí con el dueño de mi carátula A ver Martín Vamos Las mamás siempre encuentran de todo Pero hay dos cosas que la mamá de Yoshio sigue buscando El remate en sus chistes Y a su viejo Última Yoshio Última Yoshio Yo también traje un poema Pero es más rima De mi tierra Trujillo Ajá Martín es Cusqueño Y orgulloso debe estar De portar con él Tal cultura ancestral Por tradición Va a la plaza todos los domingos A ver si por fin A él y a su vieja Se los cachó un gringo Sepárense Basta Venga por acá Qué gusto verte hermano Ok Comentario del señor Mario A ver Yo creo Realmente que puta Has estado excelente con las chapas hermano Mis felicidades Y puta Y eso mamá Tu eres Y vea hueón Qué buena mierda No, ambos muy a la par Ok, señor Kakash Bueno, esperaba más Tanto de Choca De Clamor en el Barrio Y de El Robert Downey Jr. De Morales Duares Esperaba más Pero este Porque tenía las expectativas Muy altas Pero igual Me han sorprendido Puta Ha sido una batalla Bien bonita carajo Señor Mateo Decirle a la gente Que él es el que tenía dreads Por si no tienen ni idea Quién puta mierda Es este huevón Es el que tenía dreads En la primera temporada Hermano Esperaba más De alguien Y esperaba menos De otro Bien Me alegra que la comedia Ha estado mejor que tu camisa Hermano Este Bien Bien Ok Desde tres entonces hermano Tres Dos Uno Yoshio 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 pasa Hermano No Ven para acá Un aplauso para ti Muy bueno Felicidades hermano Mucho respeto para ti hermano Que hoy día llegue a cien mil seguidores hermano Ojalá hermano Ok Este 31 tenemos show de que señora Katy Sabens Masacre Este 31 tenemos show de Gata De Vatos Edición Masacre Pueden comprar sus entradas La final Es la final La gran final En entradaya.com Entren a entradaya.com Y vayan a comprar sus entraditas para venir aquí Correcto Lo que viene a continuación hermano Es la etapa De la semifinal Un fuerte aplauso Eso carajo Netro Sandrio Oye Por un tema de trabajo no pudo estar con nosotros Pero está aquí Eran El único Josema Oye Pero son cabones Vamos a poner la semifinal Weón Ayúdalo a bajar Gracias ¿Qué está pasando? Porque uno coge El otro tiene arqueadas las piernas de mano Todo está mal Con el que trae el letrero Pero bueno La semifinal Ya para la final Alguien arrastrándose Un weón en un patín Con una herida expuesta Le voy a traer defensa regonta Le voy a traer un loco Ok Chubina ahí Fabio Capitán Blanquito o Plomito Plomo Plomito Es Plomo Comienzas tú Ok Comienzas tú Chubina con esos ovarios gigantes Esto es semifinal Lo que viene a continuación es Tanques Tanques ¿Verdad? Comienza Chubina En 3, 2, 1 Microfire Fabio es tan inepto en su trabajo Que le dicen ¿Cómo? Fibra óptica de Movistar ¿Por qué? Porque será rápido Pero su servicio es una mierda Ok Bueno Ya lo mencionaron hace un momento Chubina es payasa Entonces Chubina es tan perri payasa Que primero te infla el pen Y luego te hace un perrito ¡Vamos Capitán! ¡Tú puedes Capitán! ¡Bienso Capitán! Chubina Fabio es tan bruto Que cree que un ludópata Es quien juega ludo con las patas No es tan bruto Bueno Ya les había comentado De que Chubina es payasa Pero también es muy pobre Chubina es tan pobre Que recicla los condones Que usa para sus shows infantiles ¡Chubina! Fabio es tan malo en su trabajo Que le dicen PBI sin I Porque solo es producto bruto Muy bueno Este chiste le gusta velar Muy bueno Sí, sí, sí Bueno, quiero comentarles algo Que quizás no sepan Pero la nariz de mi compañera No es de verdad Se operó Dicho esto La nariz de Chubina Es tan falsa Pero tan falsa Que Samara Lovatón Se lo quiere comprar ¡Qué baboso! ¡Qué baboso! ¡Le pegó! Vamos con el segundo rado Es masacre Humor negro Destruyanse Pero con la finura Que es Tener un poquito De humor oscuro Busquen la demanda Exactamente Fúnense Autofúnense Señores Comienza en este caso Capitán En 3, 2, 1 Mike on fire Chubina Se operó la nariz Diz que para verse mejor ¿En qué se parece Chubina? ¡Oye! Te pasaste Mateo Te pasaste Mateo Te pasaste ¿Por qué escribes esa mierda Mateo? Todo mal Mateo Chiste escrito por Mateo Chubina Vamos La flaca de Fabio Tuvo Un embarazo trunco Eso lo sabíamos Tú lo has matado ¿no? Yo no fui Esta vez no fui Ok Pero cuando necesitan Aquí estoy Gracias Ricardo Por eso ¿En qué se parece La flaca de Fabio A una empanada? ¡Sí! En que tendrá la forma Pero ese relleno Es carne molida ¡Oh! ¡No! 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 Tiene azúcar impalpable Para que sepa que es de carne ¡No! ¡A la mierda! ¡No! 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 Hermoso Con razón usa Perfumes cítricos ¡No! ¡No puede ser! Hay empanada mixta también Pendeja Pudista No, pero no tiene carne No sea pendeja Vamos Capitán Como ya les mencioné Chubina es payacho Dicho esto El novio de Chubina ¡Uh! Humor negro Humor negro Ya está Última entrada de Chubina Si no me equivoco Sí Vamos Chubina Con la cara de sonso Que tiene Fabio Es bien histérico Por eso le dicen ¿Cómo? Alumno reguetonero Buleado de Estados Unidos José Porque si me pegas Voy a darte ¡Racata! 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 ¡Oh! ¡Viene esta ronda hermano mío! ¡Viene esta ronda! Sálvanos 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 Eh... Viene esta ronda hermano Que nosotros pusimos de moda Un tiempo Nuevamente Claro que sí Y regresa aquí en Gatada de Batos A tu mamá Le dicen Así que comienza en este caso Chubina Chubina En 3, 2, 1 Michael Feiner A la mamá de Fabio le dicen ¿Cómo? Promoción de Yape ¿Por qué? Por 5 soles te da el pecho y la papita Confirmo 5 soles, ¿verdad? Bien barata la señora Mateo, tú no comes eso No, no, por eso pregunto Se intoxica, Mateo Señor capitán, vamos A la mamá de Chubina le dicen Emisora de Radio Sin Señal ¿Por qué? Porque constantemente la escuché hacer ¡Cruh! 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 ¡Qué grande! A la mamá de Fabio le dicen ¡Cómo! ¡Torre de alta tensión! ¿Por qué? Porque será eléctrica, pero es corriente ¡Uy! 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 ¡Qué elegancia! No como su mamá Sin colos Inconsolido Este es un chiste para los fans de Ratatouille Ok Ok A la mamá de Chubina le dicen Crítico Antón Ego ¡Uy! Solo una rata la tuvo satisfecha ¡A la mamá de Chubina! ¡A la mamá de Fabio le dicen! ¡A la mamá de Fabio le dicen! ¡A la mamá de Fabio le dicen Joseph Argumedo engatada de vatos Se quita la ropa para llamar la atención y aún así da asco ¡A la mamá de Fabio le dicen! ¡A la mamá de Fabio le pegó a su coach! ¡Basta ya! ¡Sepárense! ¡Suéltense! ¡No! ¡Tranquilo! ¡O él te dio ánimo! Comentarios señores Sin por favor Sin evidenciar ningún favoritismo todavía ¿No? Señor Mario Cortés Puta me he cagado de risa ¡Qué buena mierda! ¡Niegros hijos de puta los dos! Puta Estoy muy feliz Estoy muy feliz Señor Kakash La cachorra de Lady Guillén Y acá mis Marcos y Fuentes Puta me han demostrado ¡Nivel! ¡Nivel! Es lo único que quiero ¡Nivel! ¡Mateo! Este Quizás se vuelen este comentario de la edición Pero Los chistes que ustedes ven Justifican la agatada Los que ven en YouTube A veces se vuelan los chistes flojos Y entonces Cuando ven el resultado Esos flojos Quizás justificaron una votación en un momento Para que lo sepan varios Muy bien todos Este En algunos Sacaste ventaja En otros sacaste ventaja Equipararon Estuvieron Han pasado Ha sido como un Este Un balance bien bacán Le doy valor extra A los chistes de Capitán Porque Para lo imbécil que es Hay doble mérito Hacer estos chistes ¿Te das cuenta? Sí Le cuesta un culo más Así es Entonces bien Bien Gracias a los dos por su agatada Muy bien Ok Desde 5 esta vez hermano ¿Te parece? Desde 5 me encanta Solamente 1 Pasa a la final La gente me ayuda con un 5 4 3 2 1 Es Capitán Nuevo ¡Megas Pizarra! Capitán Pasa Chubina venga para acá Venga para acá Chubina Chubina Merece todo su amor Tiene apoyo en sus redes sociales Vayan a verla en vivo Contraten su show Contraten su show Es payasa Increíble Increíble Chubina Anda a tu sitio Y tu nariz ha quedado perfecto Oye Estuvo bastante reñida en verdad Muy fuerte ambos Estuvo bien fuerte ¿Cuál es la siguiente semifinal? Nelson Capitán Versus Yoshio Duelo del Norte Duelo del Norte Yoshio y Nelson Lomito Lomito Comienzas tú Comienza Yoshio Comienza Yoshio Ok Yoshio Arrancas tú Vamos Yoshio Vamos Nelson Esto es tanques Ya saben cuál es la dinámica Solamente queda decir 3, 2, 1 Mike on fire Bueno La mamá de Nelson es recontra puta Así que Es tan pero tan puta Que la conocen como uva de mercado Todo el día la manosean Y de vez en cuando alguien se la come Ok Capi El ano de Yoshio es tan negro Que cuando se tira un pedo a su culo Se mete un beatbox Así de negro hermano Son chistes mateos hermano Mateos Yoshio Nelson es tan pero tan muerto de hambre Que se pelea a propósito con su mamá Para luego tragarse su orgullo Oye Bueno a pesar de que Yoshio Parece un mojón de dinosaurio Porque es una cagadaza Su flaca es incluso más grande Porque es físico culturista Pero es el hombre de la relación Por eso Yoshio es tan enfermo Que le chupa la pinga a su flaca Y las tetas a Guillerme Yoshio Yoshio Bueno Nelson está estrenando flaca La ha traído acá hoy día Suprima Ajá La flaca de Nelson es tan pero tan convenida Que le dicen negocio piurano ¿Por qué? Solo se fijó en él después de gatada Bueno Yoshio siempre tuvo los dientes derechos Pero es tan cabro que se puso braque nada más para sentir varios fierros en la boca Vamos con Masacre Esto es un poquito humor negro Ya saben la dinámica Ajá esperemos aguanten Sí Es solo humor Es solo comedia Y Mateo se luce en esta Mateo es muy bueno escribiendo los chistes ¿Quién comienza esta vida ese hermano? Capitán Comienza Nelson En 3 3 1 Michael 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 Cuando el papá de Yoshio los abandonó Su madre tomó el rol del papá Por eso también lo abandonó Y después su abuelo se murió ¿En qué se parece Yoshio a una pizzería en un buen día de venta? Pizzer Que casi ya no le quedan familiares Bueno como dije su vieja es puta ¿no? Quedó claro A su mamá la conocen como el COVID-19 A todos les ha dado Al que dice que no le dio en secreto y se llevó a mi abuelito Te extraño Te extraño Barras pa'l cielo hermano Barras pa'l cielo Es pa' ti tío Bueno desde que Guillermo votó a Yoshio de su programa Yoshio está en Twitch transmitiendo Transmitiendo pena y vergüenza ajena Se conecta desde su celpa a incentivar a la gente Entonces ¿En qué se parece Yoshio transmitiendo Twitch a un niño tuerto? Sí El que solo tiene una vista ¡Qué bonito! Hermoso A ver Mateo su chiste de ciego Qué lindo Bueno No lo vi venir La mamá de Nelson es adicta al sexo anal Por eso ¿En qué se parece la mamá de Nelson a la caja de arena de mis gatos? ¿En qué? Máximo aguanta dos días con la mierda dentro Yoshio es terrible marihuana ¿En qué se parece Yoshio a Diego Berti? Que si sale al balcón es porque se va a lanzar Barrita suicida Hermoso Hermoso Mateo sácate la máscara Te has escrito tu chiste Gózalo Te pasaste Mateo Te pasaste Mateo Te pasaste Mateo Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Es incalculable la cantidad de peladas que ha tenido adentro Hermoso 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 Señores Ok Se acabó el round Lo que viene a continuación es A tu mamá Le dicen Comienza Yoshio En 3, 2, 1 Mike on fire Bueno ya se acerca temporada Así que a la mamá de Nelson Es tan pero tan puta Que le dicen parante de circo pobre La clavan en cualquier descampado Ok A la mamá de Yoshio les dicen Como Fanático de Dalai Lama Normal si le meten la lengua al chiquito La vieja de Nelson es tan pero tan borracha Que la conocen como botella de chela en concierto chicha A cierta hora ya está en el piso con el poto roto Bueno la mamá de Yoshio es blanca Pero Yoshio salió moreno al papá O sea el verdadero Entonces a la mamá de Yoshio le dicen Cajón peruano Cualquiera la toca Pero es más fácil para los negros Y también porque atrás tiene un huecazo Eso Me encantó Faltaba eso Te falta Bueno sigamos con que su hijita es puta ¿Verdad? Quedó claro A la mamá de Nelson le dicen Rocky Balboa en etapa de entrenamiento ¿Por qué? Ni bien se despierta Se mete 5 huevos Y después me correte el pájaro Para cinefilas Última Nelson Bueno a la mamá de Yoshio le tiras una piedra invisible Y se asusta porque es perra Por eso Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo A la mamá de Yoshio le dicen ¡Vamos! Atajo en el segundo nivel de Mario Bros ¿Por qué? Todos hemos pasado por ese tubo ¡Vamos! Sepárense por favor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nuevamente señores de derechos humanos Me ha dado pena hermano Ven en el público Una pareja de amigos Que le explicaba Le ha explicado el chiste del perro hermano Y la piedra invisible Hay un chico que no entendió Muy fino Muy fino La comedia no es para todos No es para todos la comedia La comedia no es para todos Comentario del señor Mario Porque si no Si usted es segundo Luego se copia el comentario del anterior Así que ¡Ajá! Todo tartamudea A ver Creo que ha sido un buen duelo Ambos tienen unos estilos muy parecidos Ambos usan el mismo tipo de camisas de mierda Y puta La verdad Muy contento por este tratado Perfecto Señor Kakash Yo la tengo clara Pero no voy a decir ni mierda Bien Me gusta Señor Mateo Felicitarlos a los dos Por escribir No Creo que se han Creo que han hecho Su mejor esfuerzo Y está de puta madre La gente Este es el capitán que merecemos Ok Desde cinco entonces Cinco Tres Tres Uno Ok Es para Nelson Capitán Paso Nelson Y denle todo su amor Y Osío Y Osío Un aplauso para Osío Vayan a verlo Campeón de la primera fecha de Gata de Bato Si no me equivoco ¿No? Si Correcto Uy ¿Y hemos llegado a la final? Es correcto hermano Ok Hemos llegado a la final Entonces Corresponde ¿No? Toca presentarlo hermano Es necesario Es que es necesario Lo que viene a continuación es La gran final Uy mira Eso Pero mira la fuerza Váyase Váyase Mira la fuerza Ese niño sirena Puta mano Puta Hermano Mira Es el único carro El único carro que viene Con baches Parecía que era Tenshinhancun Chavos Si Guadalito Guadalito Ok ¿A qué hora explota? ¿A qué hora explota? Ok Ya sabes Los cuatro que ganaron Sus primeras batallas Y los cuatro de la fecha anterior Se van a la gran final de Gata de Batos Masacre En este QR Puedes comprar tus entradas Para ver A Popper A Nelson Y a todo lo que han pasado Este 31 Y antes de eso Y antes de eso Por favor Comediantes De un paso adelante Y reciban el aplauso del público Porque se lo han merecido Pasen Han dado una función de puta mano Más fuertes aplausos Se lo merecen Han dado un show increíble Oye ando pa' tu sitio Mierda Así son todos los venezolanos Están invadiéndonos Señores A sus puestos por favor Se acercan Aquí al ring Duelo De capitanes Nicola con quien Con Yaco Nicola y Yaco hermano Fabio Capitán Y Nelson Capitán Un fuerte aplauso Para la gran final Ay ¿Y el micro de Capitán? Aquí Ah ok Oh contesta bien Concha Tu madre Porque te olvidas Que es tu jefe Que mía lo tienes Oye En serio Ustedes no tienen Ningún parentesco? Lejano Así Ya escotejaron ya Así tiene? ¿Cuál es el parentesco? ¿Sabemos? Hay una Tía abuela puta Tía abuela puta Claro Ok Tía abuela puta Ok Plomito O Blanquito Plomito Blanquito Blanquito ¿Comienzas tu o comienza el? Comienza yo Comienza Capitán Comienza Capitán ¡Oh! Señores Esto es bonito ¿Por qué? Porque en verdad La motivación De todos estos comediantes Lo que nos gusta más Y compartimos Es el stand up comedy Y vamos a ver un poquito De stand up comedy hoy Así que Comienza esta ronda En 3 2 1 Mike on fire Muy buenas noches Canut Bueno me presento Mi nombre es Fabio Capitán Algunas personas ya me conocen como el esclavo capitán Otras me conocen solamente como la labor social de Jorge y Ricardo Y ya tenían al cojo o al fumón Le faltaba el pobre ¿No? Así como Hay otras personas Para ser en específico En Arequipa Me conocen como el huevón que se volteó de una cuatrimoto El huevón que se cayó de la cuatrimoto ¿Sí? Y no sé si ustedes alguna vez les ha pasado Alguna vez Se han escuchado Se habrán enterado O lo habrán vivido en carne propia De que suelen decir Que cuando estás muy cerca de la muerte Todo pasa en cámara lenta ¿Sí o no? Todo pasa en cámara lenta En mi caso no Yo estaba en la cuatrimoto Se subió la piedra Me caí Se me apagó el cerebro Gracias a Dios Tengo unos jefes de puta madre Que me mandaron al hospital Pero yo desperté dos días después ¿Ok? Dos días después Y me levanté mal O sea tenía rasguñones Tenía moretones Tenía hematoma Parecía como si el ex esposo de Lady Guillermo Hubiera sacado la mierda No sé cómo Yo actualmente estoy muy feliz de trabajar acá Estoy muy feliz de trabajar acá ¿Sí? Porque en verdad me siento muy bien ¿Sí? Me siento muy bien A excepción de algunas cosas que suceden Como por ejemplo Algo que no entiendo por qué sucede Es que me cae mucho hate ¿Sí? Me suele caer mucho hate No solamente a mí A mis compañeros Pero no le hacemos nada No entiendo por qué cae Por ejemplo Nos suelen decir Ah puta madre Tú solamente eres el limpiacaca de Jorge Ricardo Y no me molesta Hacer el limpiacaca de Jorge Ricardo No me molesta Porque ¿Qué cagón amiga? No me molesta hacer el limpiacaca de Jorge Ricardo Porque algo que me enseñó mi viejo Es que El trabajo dignifica al hombre ¿Ok? El trabajo dignifica al hombre Eso es lo que yo aprendí Así que El hate no me molesta Lo que me molesta Son esos conchas sumares Ellos sí me molestan ¿Saben por qué? Porque yo llego acá al trabajo Y lo primero que hace Gerardo Es mira, mira, mira Mira cómo ensució Mira cómo ensució Y lo hace Y lo hace con papeles ¿Ok? Constantemente lo hacen con papeles Es más, yo a veces ya ni siquiera Yo no necesito ver Quién lo tiró para darme cuenta De quién es ese papel Porque ese papel tiene patrones Que poco a poco yo los voy identificando Por ejemplo Puedo estar limpiando Puedo estar limpiando Puedo estar limpiando Me encuentro un papel Lo recojo Es una carta Tiene frases subjetivas como Hazme tuya Yo digo ¿Qué? Este de Alonso No, este de Alonso Ya si el hazme Está sin H Y el tuya con doble L Este del cojo No, este del cojo Pero sigo limpiando Sigo limpiando Sigo limpiando Me encuentro un papel Está quemado Lo recojo El incenso Esta mierda es de Gerardo Puta mar Y luego sigo limpiando Sigo limpiando Sigo limpiando Me encuentro un papel Lo recojo Citación judicial Uy, esta mierda es Ricardo La gente a veces me dice Oh, ese chiste ya lo has contado Ya lo has publicado en tus redes ¿No tienes otra cosa que contar Sobre ese tema? Yo le digo Sí, sí, sí tengo otra cosa que contar Por ejemplo Estoy limpiando Estoy limpiando Estoy limpiando Me encuentro un papel Dice Yo no me hago responsable De esta operación Uy, este de la esposa De Jorge Luna Muchas gracias Eso sí, yo tengo conmigo Mi nombre es Fabio Capitán Gracias Ok, señores Sin más preámbulos Cuarto plazo para Capitán Y que entre el segundo Capitán Nelson Capitán Ok Un poquito de Standard Covi Que es para los que se presentan En estos programas Para tener más exposición Y poder disfrutar Un poquito de lo que ellos hacen Cuéntalo Tres Dos Uno Mike on Fire Buenas noches ¿Qué tal? Estaba Gracias Estaba un poco nervioso La verdad Jorge atrás me dice Ven te voy a dar un consejo Porque te veo bastante nervioso Me dice Mira Yo cuando estaba nervioso En mis tiempos Me masajeaba los testículos Media hora Uf Masajeaba mis testículos Me relajaba Yo lo respeto muchísimo Como comediante Es un consejo de mierda La verdad Aparte no sirve Porque estuve media hora Masajeándole los testículos A Jorge Y yo aquí sigo igual de nervioso Hace poco Estoy yendo Al psicólogo Yo le recomiendo a todos Que vayan al psicólogo Vayan al psicólogo Bueno Yo estoy Estoy yendo Estoy yendo al psicólogo Porque estaba un poco mal Estoy un poco mejor Ahora el que está mal Es el psicólogo También le recomiendo Que vaya al psicólogo Y me dice Que soy ansioso Los ansiosos Somos los que nos preocupamos De cosas a futuro ¿Qué tan a futuro? Pues lo que sea Yo por ejemplo A mi me da miedo El examen de próstata Si saben como es El examen de próstata ¿No? O sea Me da miedo Porque yo digo ¿Y si me gusta? No porque el examen De próstata Es como a los 40 años ¿No? Enterarte de ciertas cosas A los 40 Como que no Debería haber un examen De próstata a los 20 Como para descartar Para no vivir 20 años Con la duda ¿Cierto? Como para no Será o no será Porque luego Porque luego Hay señores de 40 años Que descubren Que les encantan Los exámenes de próstata Doctor Vengo por el examen De próstata Señor Sánchez Pero ya vino Tres veces esta semana No sé Como que yo siento Que tengo Pero esta semana Le he visto el culo Más a usted Que a mi mujer Doctor No sea cabro Me da morbo Pensar En esa sala de espera Del proctólogo Pero no un montón De cuarentones Ahí mirando hacia abajo Que no se atreven A levantar la cabeza Porque yo he visto Un programa Donde pasa eso Pues y entrevistan A las señoras Las señoras dicen Que les encargan A sus esposos Ir limpios de allí En ayunas Y limpiecitos Y uno por muy macho Que sea Quiere estar presentable Algunos hacen ahí Un recortito Porque los tienen Horquillados a las puntas Entonces Se hace Pasa Pasa Entonces Esas salas Son un montón De señores Que por mucho Que son jefes De familia Saben Que son hombres Que se han acicalado El culo Para otro hombre Eso es lo que son Entonces están ahí En la cola Para ver al doctor Para que el doctor Después les vea la cola Y me da como No Me da miedo Yo ¿Cómo actuaré? Y si me gusta Digo yo O lo que es peor Y si al doctor Le gusta Porque te imaginas Así como Doctor Eran 10 minutos Van 3 horas ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto Ritmo romántica De fondo? ¿Es normal Tener los pantalones Abajo? O sea Yo bien Pero usted O sea No sea pendejo ¿Qué le pasa? Yo soy Nelson Capitán Muchas gracias Ok Micrófonos a posiciones Señores Vamos a seguir Con esto Ok La segunda ronda De esto es A él Le dicen Este es un formato Relativamente nuevo Aquí en Gata de Batos Comienza Nelson Capitán Si no me equivoco Nelson ¿Estamos listos? Sí, claro Excelente 3, 2, 1 Mic on fire Bueno Capitán ahora vive En Miraflores Y o sea Puede salir del barrio Pero el barrio No sale de ti Todavía compra mermelada Para tener vaso Le pone plástico A lo muele O sea Entonces A Capitán le dicen Joven ¿Usted vive en el condominio? A ver Enseñe sus llaves Cuando viajé a Piura Hablé un poco con Nelson Justamente sobre este tema De familia Y pues me comentaba De que él tuvo una infancia Bien complicada Por eso A Nelson Capitán Le dicen Joven Josmer y Toledo Fue tocado por varios capitanes A Fabio Capitán le dicen Abogados de Hablando Huevadas Su trabajo es limpiar las cagadas De Jorge y Ricardo Bueno Es innegable pensar Que Nelson Es el favorito de Katy ¿No? Por eso mismo A Nelson Capitán Le dicen Fabio Capitán Porque es verdad Ambos nos cachamos A Katy Sáenz Ok 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 Ese es mi capitán Carajo Ese día Ese día Katy Estaba muy borracha Y Pedimos disculpas En serio Oye Ricardo ¿Qué pasa Katy? Yo te juro que a Fabio No me lo he cachado Escúchame Escúchame Ok Sigamos con El último Que es Este es el formato Favorito De De todo Ah no Estamos bien Ya estamos bien Este es el último Formato favorito Y el menos favorito Para nosotros Esto es Ataque al host Y al jurado Así que ya saben Pueden atacarnos De la forma En que ustedes quieran A cualquiera de nosotros Comienza el señor Fabio Capitán Comienza el señor Fabio Capitán Katy Te pueden atacar A ti también Katy está dentro Ahora Ataque al host El jurado Y a Katy Sáenz Ah ya Puede haber una categoría Aparte Katy Sáenz Sería genial Eso es Ataque al host El jurado En 3 2 1 Michael Fire A la tía de Mateo Le dicen host De batallas de rap Porque su especialidad Es 3 2 1 Tiempo Y luego hace ruido Luego viene la denuncia La penapresa A 25 años Vamos con la misma A la tía de Mateo Le dicen Cecilia Taiz En su tiempo Matando Era una concha De su madre Tía Tía No te dicen así Tía Es mentira Fabio A Ricardo A Ricardo A Ricardo le dicen Chris Rock Se metió en problemas Por hacer chistes Con una peladita Te la voy a devolver Kathy Saenz Kathy Saenz de joven Era bastante bandida Pero pasaron los años Y dejó de ser joven Solo quería decirlo A Kathy Saenz le dicen Plaga de la malaria En el antiguo imperio egipcio Primero le dio a los guerreros Y luego a los esclavos Esto va para el trono Mi hermano Con esto el millón de vistas Ya estamos ya Fabio Jorge muchas veces Ha contado De que quiere matar A su mujer Pero yo creo Que en el fondo Muy en el fondo La amo Por eso A Jorge Luna Le dicen César Porque simio No mata simio Muy bueno Es bueno Muy bueno Jorge ahora se murió Acerca y abraza Fabio Capitán No Los chistes de materia Te respeto De que antes No había querido venir Recuperó la fe Se quedó sin chamba Y se levanta Como un héroe Fabio Capitán Respeto para ti Capitán Nelson Puta madre Las cacas Que va a limpiar Ese huevo Todos sabemos De la relación abierta Entonces A Alicia le dicen No Gallina infértil Que no puede ser mamá Por qué Solo para que se de gusto La dejan sentarse En huevo ajeno No Perfecto No En mano A sus posiciones Muy bueno Jorge 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 ya O César 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 Hermano Ponte por acá Felicidades Capitán Felicidades Un gusto Señora Muy bonito Muy bonito Hermano Sin decir nada Por favor Señor Mario Una devolución Simple y sencilla Como la ha quedado Todo el show Puta Puta Que buena mierda En serio Agradezco mucho El ataque A las mujeres De los presentes presentadores De verdad Muchas gracias Perfecto Cuando dice las mujeres Se refiere solo a Ricardo Problemas Problemas Se ganó Problemas Problemas Hermano Al host Y al jurado Se amplió a Kathy Sáenz Se sigue ampliando A Melissa Alicia Hasta donde va a llegar Van a poner un límite A Verónica A Verónica Concha es un padre No, no, no No, ya no Quiero Quiero revelar Que han estado muy parejos en todo Quiero En la primera 14-14 Puntaje más alto para los dos Que he puesto hasta ahorita Sabes Que te jodo Porque te conozco Porque eres mi causa Porque te quiero Lo has hecho de puta madre Muy bien Sigue creciendo Los dos De concha su madre Cualquiera de los ocho Que ha participado hoy día Podría haber llegado a la final Márgenes lo definen Y esto lo hacen un poquito Para Para Aumentar su carrera Para seguir avanzando Vayan a ver los shows De todos estos ocho comediantes Que son de puta madre Vayan a verlos de verdad Ese es el mensaje No es lo único que hacen Es lo que gustan De puta madre los dos Bien Posición señor Por favor Ya tenemos el ¿Ya tenemos? Reñido Reñida las tablas Señor por favor No hagamos esto más largo Hermano Hagámoslo largo Ok Cien Noventa Ok Ya sabemos Quien ganó Desde cinco Cuatro Tres Dos Uno Es para Nelson Es para Nelson Capitán Nelson 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 Por segunda vez Ganador de Gata de Vatos Bien Bien Muy bien Denle todo su amor Felicidades hermano mío Vengan todos los comediantes Para recibir el aplauso del público Un gran público Un público de puta madre Lo han hecho increíble Lo han hecho increíble Nos vemos el 31 Chau 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 ¡Gracias!